Para los amantes de la carne, le tenemos una forma rica y fácil de prepararla. Unas brochetas mixtas es una solución deliciosa y práctica receta para descrestar a tus comensales. Necesitaremos pechuga de pollo, carne de cerdo, chorizos, tocineta, salsa barbecue, cebolla cabezona, pimentón, vinagre blanco y palillos de madera. Comenzamos deshuesando la pechuga. Cuando esté lista, la cortamos en trozos. Le añadimos un poco de sal y la ponemos a marinar con salsa barbecue por unos minutos. La carne de cerdo. La marinamos con un poco de sal y vinagre blanco, después de haberla cortado en trozos iguales a la pechuga. Y dejamos también por unos minutos. Finalizamos cortando los chorizos en cuatro partes iguales. Ahora empezamos a armar nuestras brochetas. Colocamos un trozo de carne de cerdo, una rodaja de cebolla cabezona o pimentón entre las carnes, para darle color, aroma y sabor. Un trozo de chorizo. Y por último, envolvemos la pechuga con tocineta. Repetimos el proceso hasta llenar todo el palillo. Posteriormente, poner en el asador por los minutos que sean necesarios, para que queden bien asadas nuestras brochetas. Y a disfrutar de este delicioso manjar.